Hola compas, ¿cómo están? Hoy en día las clases online se han convertido en el mecanismo más rápido y seguro para que los estudiantes continúen preparándose sin el riesgo de contraer el virus. Y mientras que en algunas ocasiones funciona, en otras han tenido que enfrentarse a diversos imprevistos y situaciones bochornosas que se han vuelto virales. Es por eso que en este día te traigo errores y fails en clases virtuales. Y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Cuando aparte de trolear a la profe con el nombre de Mia Khalifa, le haces creer que todo fue obra de los hackers anónimos. Profe, hay otro Nicolás Cejas, profe. Sí, profe, igual de Mia, copió el nombre. Profe, igual les agrafa. ¿En la sala de espera? Profe, profe, Nicolás Cejas pasó el link. No pasé, profe. No tengo computadora. Profe, Nicolás Cejas Arevalo pasó el link en Twitter, fue él. No tengo Twitter. Ya, chicos, Nicolás, ¿qué ha pasado? Es que yo no soy. Yo no tengo Twitter. No te preocupes, hijo. Ya, a ver, por favor. Profe, fue Nicolás. La voy a finalizar, chicos. Después de esta clase virtual, probablemente más de uno, le tiraron sus cosas a la calle. Cuatro por dos, ocho. ¿Sí? A ver, a ver. ¿Ya entendieron? Bravo, qué bueno. Bueno, ahora van a hacer con mami los 40 problemitas que le mandé. Llámala, mami, llámala. Vayan, vayan a hacer la tarea, vayan que yo sigo hablando con mami. Bueno, ya les expliqué, los chicos son una luz, entiendan rapidísimo, ¿sí? Y mirá, te voy a decir algo. Si vos querés que yo te mande otro videíto, te dirá a tu marido que ya le mandé muchos. Chao, me voy a ver poco ortodosa. Se tenía que decir y se dijo. Ortiz, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes cara de tristes? Que no he entendido mi mierda. ¿Cómo? Perdón, profe, me salió la boca. ¿Qué? Dios santo. ¿Qué es eso, Ortiz? Esto no es de Dios. Sabemos que el descanso es un derecho que todos tenemos, pero por favor, no se pasen. Al lado donde ven mi imagen, al lado de los tres puntos, Sebastián, pero Sebastián amado. ¿Qué pasó? Yo creía que eso solo pasaba en TikTok. En ocasiones debes cuidar tus pensamientos, pues pueden salir en forma de palabras y hacerte pasar un momento bochornoso. No integral, pero también cuando las personas tienen doble, lo que yo les sugiero es... Ahorita voy a la ola licuadora que esta señora está que habla como un loro. Que ya voy a la ola licuadora que esta señora está que habla como un loro. Ale. Chicos, de verdad, les quiero pedir que si están teniendo conversaciones en sus casas, silencien los micrófonos para yo poder avanzar con mi clase y poder, pues, darme los... Sí, profe, perdóname, es que me llamaron y no me dejan, ya voy. Pero pues, creo que sí, tengo que hablar como un loro porque tengo que darte la clase. No, 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 es que me llamaron por teléfono. A pesar de la pandemia y sus limitaciones, este profesor mostró muchas ganas de enseñar su conocimiento. Y esta fue su reacción al recibir las gracias de sus alumnos. Nos dio las clases, pues, a, no sé, como con el triple más de ganas por toda esta situación de la plataforma y todo eso. Pues, la verdad es que estamos muy agradecidos, profe. Y tenemos, tenemos que agradecerle, por favor, compañeros, prendan sus cámaras. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, lo queremos mucho. Muchas gracias por su esfuerzo todos los días. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Tal vez las palabras son muy pocos, ¿no? Para expresar lo que nosotros sentimos, pero créame que de aquí a muchos años siempre nos vamos a acordar de usted, ¿no? Y pues, como era... Por lo menos hizo acto de presencia. Bien. 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 Nada más no olen muy fuerte porque... Ángel Julián se va a despertar. Está viviendo. Un evento paranormal sucedió en esta clase virtual. Tanto el movimiento noticia relacionado con lo que dice Raúl, el gato de... No me suena la finca en alemán, pero en inglés. Por ahí, en ocasiones, las llamadas paradojas. ¿Alguien sabe que es una paradoja? De cualquier materia. Es decir, si nosotros estamos estudiando matemáticas, el primer parcial, el primer tetra, vamos a ver filosofía de las matemáticas. Este profesor estalló en risa luego de que una de sus alumnas olvidara apagar su micrófono y expusiera una situación amorosa en plena clase virtual. Pero que no podía, o sea, que él no podía ofrecerme lo que yo quería, que yo le parecía muy linda, que yo le gustaba, pero pues que él estaba enamorado del otro muchacho, que no sé qué. Entonces yo a uno tranquilo, que igual yo no quería nada hacer, que no sé qué pasó. Y me dolió así como de reú, me dolió rostro, pero pues nadie, absolutamente nadie, sabía. Uy, espera. Sara, te están escuchando todos. No, solo los del salón. Este profesor pierde la paciencia luego de que ninguno de sus alumnos se conectara para recibir su materia y renuncia en plena clase virtual. Para enseñarles a ustedes, y ustedes no están respondiendo, ¿qué sentirían? Desaliento. En verdad, ni ganas de enseñar. Y es este momento que ya no tengo ganas de enseñarles. Llamearte. Llamearte, de veras. Y este sistema va para avanzar también el próximo año. Y no quiero sentirme mal. Porque mañana más tarde, el que ya no es el profesor, no me enseñó nada. Es que no te enseñé nada, el profesor no es que tú no leíste. Así es. Así que, alumnos, voy a evaluar mi, para la próxima semana, presentar mi renuncia a la cátedra, y estoy harto de todo esto. Nadie de ustedes estudia, estoy harto. El problema es de ustedes. Pobre país. Van a confiar la gente a ustedes sus problemas. Y no estudia. No. Es problema de ustedes. No es problema de los entes. Estoy viendo la posibilidad de la próxima semana de renunciar. Y me largo con mi conciencia tranquila. Gracias, alumnos. Hasta nunca. A esta alumna no le importó que su micrófono estuviera encendido, cuando emitió un comentario inapropiado, en contra de su profesor. Siga. Y pausa. Y le agarramos otra vez balón. Y nos sentamos a bolear. Qué carne de verdad, se jode. ¿Malde? Que se jode. ¿Quién fue que dijo? Oiga, proaño. Proaño. Sí, yo me protege. Apague su micrófono y... Yo mismo la reporto. A inspección. Este maestro se volvió tendencia, luego de emitir un comentario poco empático, y hasta cruel, en contra de un alumno que no disponía de los recursos económicos necesarios para recibir sus clases online. Cuesta mi cámara, está totalmente rota, no puedo sacar mi video. Entonces, ¿qué sentido tiene que tomen clases si no pueden tener los elementos? Muchos compañeros no pueden ni siquiera costearse una webcam o un celular. Ese rollo sale sobrando, los pobres ya se quedaron. Y a mí los maestros de religión se salvan de los troleos de algunos alumnos. Hola, profe. Hola. Te quería enviar un mensaje porque en el taller de religión, en el primer punto que es buscar la cita bíblica a Génesis 13, de qué testículo a qué testículo es. Todos alguna vez hemos lidiado con profesores súper soberbios que creen poseer una sabiduría infinita, y en la menor provocación ningunean a sus alumnos, burlándose de sus deficiencias y dejándolos en ridículo. Tal es el caso de este profesor que no dudó en humillar a un alumno con Asperger durante una clase virtual. No hagas trampa, Jesús. No estoy usando el convertidor de base. Estoy usando el modo normal de la calco para hacer las operaciones. Eh, cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles, güey. Hazlo, hazlo, hazlo. Yo no les dije nada de calculadora. Les dije bien claro, a mano y en la libreta. No se chiflen. La ingeniería no es para chiflados. La ingeniería es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados. Y ahí hay mucha competencia. Esta maestra olvidó apagar su micrófono cuando emitió un comentario denigrante en contra de sus alumnos. Algo que después quiso solucionar, pero ya era demasiado tarde, pues sus estudiantes habían divulgado el video en las redes sociales. Ay, se ponen bien perritos, los burros. Cabrones. Los tiempos han cambiado y con ellos la forma de dar o recibir clases. Y aunque algunos se han adaptado perfectamente a esta nueva normalidad, existen otros que debido a la poca costumbre, expusieron algunas situaciones malintencionadas y hasta vergonzosas. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!